Hoy vamos con un vídeo que sé que por lo general les suele gustar mucho. Un vídeo multiplataformero, es decir, un vídeo con una recomendación para ver en Netflix, una para ver en HBO Max, una para ver en Star Plus y una para ver en Amazon Prime Video. Así que no la hagamos más larga con esta intro y vamos directamente con esas pelis. Empezamos con Bloodsucking Bastards, conocida en Amazon Prime como Mi jefe es un vampiro, una película de Estados Unidos del año 2015, dirigida por Brian James O'Connell, que nos cuenta la historia de Evan, un empleado ideal que junto a su amigo Tim, que es todo lo contrario a él, descubren que sus compañeros de oficina y hasta sus jefes están empezando a actuar de una manera fuera de lo normal. Acá tenemos una película donde predomina el humor y como suele pasar en las comedias de terror, algunos me van a decir que les pareció cero graciosa y a otros como a mí, muy divertida. La película nos mete de lleno en el hábitat natural de lo que es una oficina de trabajo y nos presenta algunas situaciones y personajes típicos de ese ámbito, sin dejar de lado nunca jamás al humor. La historia es simple y el título deja bien en claro cuál es la temática, pero a pesar de que ya vimos cientos de pelis de vampiros, esta me pareció una propuesta distinta y divertida. Son 85 minutos que nos pasamos dentro de esas oficinas llegando a conocer bastante bien a los personajes y sus vínculos, tanto intra como extralaborales. Los personajes me gustaron y las actuaciones también, con un cast lleno de caritas conocidas como Frank Kranz, muy recordado por su papel en The Cabin in the Woods de 2011, Joey Kern, recordado por su papel en Cabin Fever de 2002, peli de la que hablé en el video que les dejo por acá arriba, y Pedro Pascal, conocidísimo por muchas cosas, destacando Game of Thrones. Pero volviendo a esta historia, les cuento que tenemos algunos momentitos que intentan meter suspenso y terror, pero lo que predomina siempre son las secuencias más de acción y sangre, sin olvidarlas de humor, que son por las que todos estamos acá, ya que en una comedia de terror es lo que solemos encontrar. Es tristemente real y hasta obvia, pero no por eso menos hermosa, la analogía que se hace entre la catástrofe sobrenatural que sucede en la película y lo que los dueños de las grandes empresas buscan o desean ver en sus empleados en la realidad. En fin, no es una obra maestra ni una película que les vaya a cambiar la vida, pero a mí me pareció divertida, cero pretenciosa, con lindos personajes y nada rebuscada, además de una linda cantidad de sangre. Seguimos con The Texas Chainsaw Massacre, The Beginning, conocida en HBO Max como La Masacre de Texas El Inicio, una película de Estados Unidos del año 2006 dirigida por este hombre que vemos en pantalla, director de Darkness Falls de 2003. Y acá nos cuenta la historia de dos hermanos que antes de ir a luchar por su país en Vietnam, deciden pasar un último fin de semana de diversión en Texas junto a sus novias, pero en la ruta tienen un accidente y sus destinos cambian drásticamente. Es una precuela de The Texas Chainsaw Massacre del 2003, pero tranquilamente podría funcionar como otra remake de la original, porque tenemos todos los ingredientes de la del 74 bastante presentes. Los adolescentes en la ruta camino a Texas, la casa esta del horror, el matadero y el negocio de la carne, introduciendo también el tema del canibalismo, la suciedad y pestilencia con ese olor a muerte que traspasa la pantalla, la familia retorcida y enferma, y por supuesto a nuestro querido Leatherface con su pasión por las mascaritas y su hermosa motosierra, además de la mítica escena de la mesa y de la persecución por el bosquecito. Es una precuela porque en un par de minutos nos enteramos de cómo fue la vida de Leatherface desde el nacimiento hasta la actualidad, y cómo fue que este viejo detestable que en las dos pelis logra opacar a Leatherface en su rol de villano se convirtió en el sheriff del pueblo. La película está ambientada en los 70 pero sinceramente no me lo creo ni por un segundo, se siente súper dos milosa. Pero más allá de eso, la historia tiene un ritmo genial, en donde no hay baches pero sí mucho horror, con escenas tremendas de tortura y violencia, hay varios mutilamientos y sangre por todos lados, no la recordaba tan brutal pero me encantó. Sobre Leatherface debo decir que cobra real protagonismo durante la última media hora, donde se luce constantemente y hace un cambio de carita que lo beneficia al 100%, dándole un look mucho más turbio del que luce originalmente que sinceramente no me gusta tanto. El cast adolescente es hermoso literalmente hablando, destacando a Jordana Brewster, a quien vimos en The Faculty de 1998. Peliculón del que hablé en el vídeo que les dejo por acá arriba. También está Matt Bomer, a quien podemos haber visto en American Horror Story Hotel. El cast más adulto es sublime, todos están geniales y son súper creepy, destacando por supuesto a Arlie Ermey, a quien podemos haber visto en Willard, peli que recomendé en el vídeo que dejo también por acá arriba. En fin, si después de ver la nueva versión de Netflix, de la que hablé en el vídeo que les dejo por acá arriba también, se quedaron con ganas de más Leatherface y su motosierra, no se pierdan esta película, que creo que merece más popularidad. Si les gusta lo que están viendo, no olviden ponerle un me gusta al vídeo y suscribirse al canal activando la campanita. Ya saben que cuantos más pedacitos seamos, mejor. Y ahora vamos con Unsane, conocida en Star Plus como Perturbada, una película de Estados Unidos del año 2018, dirigida por Steven Soderbergh, director de La Gran Estafa de 2001, entre muchas otras. Acá nos cuentan la historia de Sawyer, una muchachita que como se sentía un poco deprimida, fue a ver a una psicóloga y de la nada quedó internada, o encerrada mejor dicho, en un manicomio. Creo que ya se los dije, pero amo las historias que se desarrollan en psiquiátricos, porque realmente son lugares de la vida real que no sé por qué me dan mucho miedo. Y además, qué más terrorífico que ver a una persona aparentemente sana mentalmente, quedar internada de la nada en uno de esos lugares por tiempo indefinido. No, 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 es tremendo. Además, es una historia de horror real, sin ningún elemento fantástico ni sobrenatural. Así que por mí, genial. Me gusta mucho que vemos a la protagonista adaptándose y teniendo que vincularse con gente desestabilizada mentalmente e intentando sobrevivir como si de una cárcel se tratara. Pero además de eso, otra temática fuerte es el acoso, porque hace un tiempo, esta pobre muchachita tuvo un problema muy grande con un stalker y eso tiene también su peso en la historia actual. Las actuaciones están muy bien. Claire Foy, a quien podemos haber visto en First Man del 2018, no solo es empática, sino que genera muy bien esa sensación de no saber si ella se está volviendo loca o las cosas están pasando de verdad. Y también quiero destacar a Joshua Leonard, ni más ni menos que uno de los mochileros perdidos del proyecto Blair Witch del 99. No esperen mucha acción o violencia en esta película, pero sí mucha paranoia y tensión. No hay mucho más que decir, es una película chiquita que cuenta con una historia de terror más psicológico o thriller psicológico si se quiere, aunque repito, para mí es un horror. No será una locura jamás vista, pero creo que funciona y vale la pena recomendar. Tatazo que no suma ni resta, pero es interesante, la película está completamente filmada con un iPhone. Y terminamos con Exterminadores do Alem contra Loira do Bañeiro, o como nos la presenta Netflix perdón, o como nos la presenta Netflix Los Exterminadores del Más Allá contra la Rubia del Baño, o en inglés Ghost Killers vs. Bloody Mary, una bizarra brasilera muy hermosa del año 2018 que nos cuenta la historia de un grupo de youtubers que tienen un canal donde por supuesto exponen supuesta actividad paranormal. Lo cierto es que el canal va en picada y con la ilusión de remontar la situación, aceptan una misión muy especial, ya que deberán enfrentarse a un espíritu que habita en los baños de una escuela. Bueno, antes que nada, aviso que esta no es para todo el mundo. Supera la categoría de locura hermosa y también la de bizarra de hermosa para convertirse, con todo respeto y cariño, en una basurita hermosa. Les aviso porque dudé mucho en recomendarla acá, ya que es una película para ver un sábado a la noche tomando algo y si se puede con amigos, mejor. Yo tuve el honor de verla en una Netflix party con los pedacitos que aportan económicamente al canal y realmente nos morimos de risa. Si lo que están buscando es una comedia de terror y les gusta lo bizarro, la sangre y no tienen problema con un poco de incorrección, no se la pueden perder. Lo más lindo de todo esto es que al parecer la rubia del baño o la leyenda de la que se habla en esta película es una leyenda urbana real de Brasil, así que más puntitos para la peli, metiéndole a esta historia de terror toneladas de humor negro por minuto. Ya les digo, dura casi dos horas y tiene un ritmo increíble, no para un segundo, les juro. Y cuando estás riéndote o agarrándote la cabeza sin poder creer lo que acabas de ver, el nivel de locura vuelve a ser superado y te sorprende con otra cosa que jamás te habrías visto venir. Siempre hablando de bizarreras extremas, por supuesto. Los personajes son bien variados, hay algunos realmente detestables y otros maravillosos. Aunque no lo crean, tiene sus buenos jumpscares y momentos en los que logra generar un lindo clima de terror, además de mucha sangre y violencia, con cabezas que explotan y cositas hermosas. Como si todo esto fuera poco, es también una especie de parodia o sátira de este tipo de películas, con una línea meta que siempre es genial y con miles de referencias al cine de terror. Así que nada, es una película que sorprende, es distinta, original y muy absurda y bizarra. Al principio tarda unos minutos en arrancar, pero cuando agarra ritmo no para más. Me encanta encontrar estas cositas hermosas en el catálogo de Netflix. ¿Quién sabe cuántas más habrá? Encima es cine latinoamericano. Así que, doblemente genial. Entonces, estas fueron mis cuatro recomendaciones de la semana. No serán obras maestras, pero son pelis que estuve viendo en estos días y que creo que vale la pena recomendar. Además, no son tan conocidas y están muy buenas. Creo que son muy distintas entre ellas, pero que cada una va a saber encontrar su propio público que la sepa valorar. Como siempre, les pido que me dejen en los comentarios todas sus opiniones sobre ellas y si tienen alguna otra recomendación de pelis geniales y no tan conocidas que estén disponibles en plataformas, no duden en dejármelo también en los comentarios. Recuerden que todos los miércoles a las 19 horas vemos en el cine club de Twitch cuentos de la cripta. Ya estamos en la segunda temporada y este miércoles los espero a todos para ver los capítulos 9 y 10. Les dejo el link en la descripción y nos vemos allá. Pero antes de eso, este domingo a las 19 horas de Argentina también vamos a ver Evil Dead 2 de 1987, peliculón dirigido por Sam Raimi y protagonizado por el gran Bruce Campbell. Así que los espero a todos por allá también. Agradezco muy fuerte a todos estos maravillosos pedacitos que me ayudan mes a mes con un dinerito. Si quieren sumarse hay varias formas de hacerlo, las dejo todas en la descripción pero desde ya mil gracias a todos. Ahora sí, me retiro a ver más películas. Hasta la semana que viene.